Un buen día, ahora vamos a ver cómo delimitar cuencas endorreicas usando el GIS. Las cuencas endorreicas no tienen salida superficial a un río, es decir, se pierden o desembocan en un lago o una laguna. Vamos a usar el ejemplo de este tutorial, en el cual tenemos un modelo de elevación digital y un lago. En ArcMap cargo el modelo de elevación digital, el DEM, y también cargo el lago. Por ejemplo, en la ventana Windows, si voy a Image Analysis, hago clic en el DEM y puedo generar un mapa de sombras. Y aquí podemos identificar de mejor forma el lago. Si hago un zoom, pueden chequear que esta es la forma del lago y si es necesario, podemos dibujarla. Ahora, vamos a abrir la tabla de atributos del Lake, OpenAttributeTable. Y en un nuevo campo tipo doble, vamos a asignarle un valor cualesquiera, siempre que sea inferior al modelo de elevación digital, en este caso, a 4100. Hacemos clic derecho sobre el campo Data, clic derecho, Fill Calculator. Le decimos que sí y vamos a poner el valor de menos 1000. Ok, me asigna el valor de menos 1000. Ahora vamos a convertir el vector de polígono a raster. Vamos en ArcToolbox, ArcToolbox, Conversion Tools. Vamos a seleccionar ToRaster, Polígono ToRaster. Hacemos clic en Input Feature, en Lake, la capa Lake. En Value Fill, vamos a seleccionar el campo Data, Polígono ToRaster. Y aquí, en Cell Size, vamos a ubicar el mismo tamaño de celda que el DEM. En este caso, hago clic derecho sobre el DEM. Propiedades, en la pestaña Source, voy a ver donde dice Raster Information, Cell Size. Selecciono el mismo tamaño de celda. Puedo hacer Control-C, Control-V. Y le damos Aceptar. Desactivo la capa del polígono inicial. Y veo que ya tengo el polígono en raster. Continuando con los pasos, vamos a hacer un mosaico. Nos vamos en ArcToolbox, Data Management Tools, Raster, Raster Dataset, Mosaic ToNew Raster. Vamos a seleccionar primero el DEM, luego el Lake Polygon ToRaster. En Output Location, vamos a seleccionar una carpeta. En este caso, Cuenca E, está bien, agregar. En Raster Dataset Name With Extension, selecciono el nombre. DEM y un bajo, Hall.tiff. Aquí la extensión, puedo también seleccionar IMG o cualquier otra extensión de raster. Donde dice Pixel Type Optional, voy a seleccionar en 16-bit Signed. Muy importante, sumamente importante que hagan aquello. Y el número de bandas, obviamente solo es una banda. Y luego le damos Aceptar. Si desactivamos el resto de capas, podemos ver que ya tengo el DEM con el valor de menos 1000. Si compruebo con el icono de Identify, tengo el valor de menos 1000. Ahora, usando la herramienta Raster Calculate, vamos a usar la siguiente expresión, que voy a indicar cómo funciona. Y nos vamos en Arc Toolbox. Spatial Analyst Tools. Map Algebra. Raster Calculator. Vamos a usar el condicional SetNull. Y vamos a decirle. El valor, el raster, el DEM, Hall. Si es igual a menos 1000, lo va a eliminar. Y donde no haya valores similares a menos 1000, vamos a usar los mismos datos del DEM, Hall. Output o Raster, le voy a poner DEM, H. Y le damos Aceptar. Desactivo la capa anterior, DEM, Hall. Y podemos chequear en el nuevo raster. Donde habían los valores iguales a menos 1000, me dejó valores no data. Es decir, me eliminó los valores. Si hago clic, podemos ver que hay valores no data. Hasta aquí, simplemente hemos preparado el raster. Luego vamos a continuar con la delimitación de la cuenca. Que es algo sumamente sencillo. Desde Arc Toolbox, vamos a ir en Spatial Analyst Tools. En Hydrology. El primer paso consiste en hacer un Fill. Es decir, eliminar las imperfecciones. En este caso, Input. Voy a seleccionar DEM, Hall. Voy a seleccionar Fill. Voy a dejarlo como Fill. Y le damos OK. Ahora vamos en Arc Toolbox. Vamos a encontrar la dirección de flujo. En Flow Direction. Input Surface Raster. Vamos a usar el archivo de Fill. El raster Fill. Y vamos a tener Flow Direction. Le damos a aceptar. Ya tenemos el raster de dirección. Ahora vamos en Arc Toolbox. Para ver el raster de acumulación. Flow Accumulation. Input Flow Direction Raster. Flow Direction. El raster Flow Direction. Y le vamos a dejar como Flow Accumulation. Aceptar. Y vemos que ya me está construyendo la red hídrica. Ahora para la delimitación. Vamos a usar la capa de Lake. El vector. La primera capa que cargamos. Y en Arc Toolbox usamos la herramienta Snap PowerPoint. Donde dice Input Raster or Feature PowerPoint Data. Vamos a seleccionar Lake. Como PowerPoint Fill. Vamos a dejar Data. Y seleccionamos el raster de acumulación. En Input Accumulation Raster. Snap Port. Le damos OK. Este raster me indica. Donde va a drenar toda la cuenca. Es decir el punto de desfogue. Ya tenemos el Snap Port Point. Ahora vamos en Arc Toolbox. Y vamos a seleccionar la herramienta Watershield. Me dice Input Flow Direction. El raster de dirección. Flow Direction. Y en Input Raster or Feature PowerPoint Data. Vamos a seleccionar el raster Snap Port. Le damos OK. Y ya tenemos la delimitación de nuestra cuenca en dos rakes. Como podrán chequear. Ahora el Watershield aún está como raster. Pero si lo quiero transformar a vector. Me voy en Arc Toolbox. Conversion Tools. Sería From Raster. Sería Raster to Polygon. Entonces selecciono como Input Raster Watershield. Y le vamos a dar OK. De esta forma ya tengo como vector. Como polígono. Voy a desactivar el resto de capas. Si queremos generar la red hídrica. Vamos a hacer los siguientes pasos. Desde Arc Toolbox. Partial Analysis Tools. Conditional. La herramienta COM. Esta herramienta nos permite poner el condicional. Es decir. En Input Conditional Raster. Selecciono. El Flow Accumulation. El raster de acumulación. En Expression voy a escribir. Value. Mayor a 2500. Si este valor lo disminuyo. La red hídrica va a ser más densa. O viceversa. Vamos a probar en ambos casos. En Input True Raster. Or Constant Value. Voy a colocar la unidad. Porque no deseo hacer transformaciones. Y vamos a dejar el condicional. De 2500. Le damos OK. Y podemos chequear. La densidad. Con 2500. Ahora. Si le aumento. A 5000. 7500. O 10.000. Vamos a ver como cambia. Conditional. Input Conditional Raster. Sería. Flow Accumulation. El raster de acumulación. Inspection. Value. Mayor. A 7500. Uno. En Input True Raster. Palo Constant. Como nombre. Le voy a dejar. 2500. Perdón. 7500. Y le damos. Aceptar. Aquí podemos ver. La red hídrica. Con un condicional. De 2500. Y con un condicional. De 7500. Ahora. Vamos a transformar. Esta red hídrica. Ya a vector. Previo a ello. Vamos a hacer. Los siguientes pasos. Vamos a establecer. Vínculos. En Stream Link. En Input Stream Raster. Vamos a seleccionar. En este caso. Puede ser el condicional. De 2500. O el de 7500. Como ustedes prefieran. Voy a seleccionar el segundo. El raster de dirección. Me pide. Sería. Flow Direction. Y le dejamos. El stream. Como nombre final. Ok. Ahora vamos en Arc Toolbox. Stream Order. En Input Stream Raster. Vamos a seleccionar. El Stream Link. Y en Input Flow Direction. El raster de dirección. Flow Direction. Ahora tenemos. El Stream Order. En Method. Of Stream Ordering. Podemos seleccionar. Dos métodos. Estos simplemente. Varían. La forma. En que ordenan. Las corrientes. Es decir. De primer orden. Segundo orden. Tercer orden. Le damos. Ok. Ya tenemos. La red hídrica. Con tres órdenes. Y finalmente. La vamos a transformar. A vector. Con Stream to Feature. En Input Stream Raster. Vamos a seleccionar. El Stream Order. Input Flow Direction. El raster de dirección. Le damos. Aceptar. Desactivamos. El resto de capas. Nos quedamos simplemente. Con los vectores. En este caso. Sería. La red hídrica. Y la delimitación. De la cuenca. Bien. Este ha sido todo el proceso. Para delimitar. Una cuenca endorreica. Si les gustó. No olviden de seguirme. En todos los medios sociales. Compartir. Y darle un like. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno. SINCE.